A su corta edad, Alejandro Torres supo que tenía un don en sus pedales. Por ello, junto con su invalua de bicicleta, aprovechó su talento para lanzar el reto Pedaleando por la Vida, en el que rodará 650 kilómetros desde Querétaro hasta las costas de Guerrero, para recaudar más de 50 mil pesos, que serán donados íntegramente a la Asociación Mexicana de Ayuda a Neños con Cáncer en Nuestro Plan. Y lo que busco hacer con este proyecto es recorrer desde la ciudad de Querétaro hasta la costa de Guerrero, llegando a la playa de Troncones. Lo que busco hacer principalmente con esto es inspirar a las personas a que realicen una donación, tanto a las empresas y personas, para apoyar a la Asociación de Amag Michoacán. Esta asociación ayuda a niños y jóvenes con cáncer, los ayuda tanto psicológicamente, con apoyo económico y de cuidado. Pues yo creo que lo que más me motiva es que quiero que todo mi esfuerzo físico personal, que no nada más sea para mí, que no nada más sea ganar carreras, que no nada más sea un buen ciclista, y quiero que todo eso pueda llegar a las demás personas y compartirlo con los demás. Y mis padres, ante todo, he recibido muy buen apoyo de ellos, ante todo han estado para mí, me han acompañado con varias entrevistas, con los patrocinios, hablar con los de Amang, y yo creo que ese es el apoyo que todo hijo debe tener de todo padre. Cada kilómetro tiene un valor aproximado de 80 pesos, por lo que el monto que se recaude será donado al programa de acompañamiento integral gratuito que brinda Amag Michoacán, el cual tendrá su vertiente específicamente para la adquisición de equipo de cómputo para el halo educativa, compra de equipo antropométrico para el área de nutrición, así como para los estudios y terapias de rehabilitación de los niños, que se encuentren en proceso de vigilancia y con secuelas por el tratamiento oncológico. El objetivo a recaudar son 52 mil pesos, venido cada kilómetro a un precio de 80 pesos. Con este monto se tiene planeado comprar equipo de cómputo para el aula de los niños, para la asociación de Amang, al igual que se planea comprar equipo antropométrico para el área de nutrición y la adquisición de estudios y terapias para niños en proceso de vigilancia y con secuelas contra el cáncer. Te comento, mi proyecto suma un total de 650 kilómetros y los planeo recorrer en cinco días. El primer día salgo desde la ciudad de Querétaro y me dirijo hacia Salamanca, posteriormente salgo de Salamanca a Morelia, luego Morelia a Urapa, Urapa se encuentra por el área de Nueva Italia y área de Rosales, posteriormente tomo rumbo hacia Infiernillo y finalmente de Infiernillo a Troncones. Este camino, todo el camino pasamos por maravillosos caminos de México, desde senderos, montañas, terracerías y un poco de carretera. También lo que busco hacer con este proyecto es sensibilizar a la población, tanto sobre el tema del cáncer, sobre el cambio climático, porque yo creo que ya no nos quedan muchos paisajes hermosos y hay que apreciarlos ante todo. El joven ciclista lanzó un llamado para todos aquellos apasionados a rodar, a que se sumen al reto, además de que puedes encontrar las cuentas para realizar tu donativo a través de sus redes sociales, donde la encuentras como Alejandro Torres, o bien buscar el reto pedaleando por la vida. Con las imágenes de Josué Vidales, Carla Martínez, Notí 13.